Hoy en día existe un fenómeno sociológico llamado la ley de Godwin, que afirma que cuando una discusión en internet se extiende lo suficiente, siempre va a haber alguien que haga una comparación con Adolf Hitler o con los nazis. Y esto es tan cierto que puede verse en muchos de los comentarios de YouTube. Por eso es hora de que hablemos sobre el nazi más grande de todos, Adolf Hitler. Muchos de nosotros hemos leído sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el Holocausto en clases de historia, pero pocas personas conocen la vida personal de Adolf Hitler. Sus inicios y su ascenso al poder nos muestran cómo un hombre se valió de los miedos y rencores de los alemanes para influenciar a millones de personas. Él transformó una nación en una fuerza de guerra y destrucción responsable de la muerte de millones de seres humanos. Hoy en Biographics les presentamos la vida infame de Adolf Hitler. La historia comienza antes del nacimiento de Adolf Hitler. Su padre, Alois, era un hijo bastardo de una campesina de 42 años llamada María Anna Schickgruber. Ella nunca se casó y se mantenía trabajando como sirviente para familias judías en Austria. María no colocó el nombre del padre de Alois en el certificado de bautizo, así que nadie sabe a ciencia cierta quién era el abuelo biológico paterno de Hitler. Unos años después, María se casó con un hombre llamado Johann Georg Hitler, y tanto ella como Alois tomaron su apellido. Pero cuando el cura escribió el apellido en el certificado de matrimonio, se equivocó y colocó Hitler en vez de Hitler, que significa aquel que vive en una choza. No es el mejor de los apellidos, pero por alguna razón lo mantuvieron así. María murió a los 51 años cuando Alois tenía solamente 10, así que se fue a vivir a la granja de su padrastro, donde trabajó muy duro para ganarse la vida. En su adolescencia, un zapatero le enseñó el arte de trabajar el cuero, y Alois era un chamo muy ambicioso, así que eventualmente logró conseguir un trabajo con el ministro de finanzas austriaco, lo que lo llevó a vivir como parte de la clase media. Alois Hitler se casó y se divorció dos veces antes de casarse con su tercera esposa, Clara Polz, con la que tuvo dos hijos que murieron en la infancia, hasta que finalmente tuvieron un niño sano el 20 de abril de 1889, al que nombraron Adolfus Hitler. Igualmente, luego tuvieron otro hijo en 1894 llamado Edmund. Adolf Hitler era rebelde y flojo desde la niñez y no obtenía buenas calificaciones. Su padre era un hombre violento, que era bastante severo con Adolf si se portaba mal. Sin embargo, su madre era sobreprotectora y le mostraba siempre amor incondicionalmente, sin importar qué tan mal se portara. A los 8 años, el pequeño Adolf comenzó a cantar en el coro de la iglesia y su madre siempre lo adulaba, diciéndole que era el chico más talentoso de la iglesia. Incluso ella creía tanto en él que le pagó clases privadas de canto. Adolf le llegó a decir a sus padres que él quería ser un sacerdote católico y que ya predicaba la palabra a otros niños. Hasta este punto, había una pequeña esperanza de que Hitler creciera como una persona común y corriente. Pero en el año 1900, su hermano Edmund murió de sarampión. El cementerio donde enterraron a Edmund estaba justamente en la calle frente a su casa. Y se especula que Adolf nunca pudo llorarlo apropiadamente ni superar de buena forma su muerte. El pequeño Hitler tenía 11 años en ese entonces y cayó en una depresión severa. El chico pasaba mucho tiempo en el cementerio e incluso se acostaba al lado de la tumba de su hermano hasta la noche. Hablaba con su hermano muerto y miraba las estrellas junto con él. Según lo dicho por Hitler, él le tenía mucho miedo a su padre y solamente amaba a su madre. Alois pudo haber visto que su hijo necesitaba urgentemente disciplina y organización en su vida. Pero Clara siempre estaba allí para tomarlo en sus brazos. Por desgracia, Alois no vivió lo suficiente para asegurarse que Adolf aprendiera a ser responsable por sí mismo. El padre de Hitler murió en 1903 cuando Adolf tenía solamente 14 años. Clara no protestó cuando Adolf decidió dejar la secundaria a los 16 años. En lugar de obligarlo a hacer algo con su vida, su madre lo dejó ser un niní. Es decir, una persona que ni trabaja ni estudia. Como mencionamos antes, su familia era de clase media. No eran ricos y con la muerte de Alois, pues a su madre ya no le sobraba el dinero. Sin embargo, pese a esto, al joven Adolf le gustaba caminar por la ciudad con ropa cara y con un bastón pretendiendo ser un chico millonario. Nunca tuvo un trabajo serio en su vida. Su madre ayudaba a inflar su ego a tal punto que realmente él creía que él merecía todo lo que le daban solamente por existir. Cuando las personas de la ciudad le preguntaban al joven Adolf Hitler qué iba a hacer con su vida, él respondía que iba a ser el mejor artista del mundo. Hitler había empezado a practicar pintura y aplicó para la Academia de Bellas Artes en Viena, pero lo rechazaron. Así que él escribió lo siguiente. Estaba convencido de que lo lograría, pero cuando me rechazaron fue un golpe que no esperaba. Las pinturas hechas por Hitler no eran especiales en verdad por la mayoría de los evaluadores de arte, incluso luego de años de práctica. Lo cierto es que desde pequeño ya mostraba delirios de grandeza. Clara Hitler murió en 1907 de cáncer de seno cuando Adolf tenía 18 años, lo que lo dejó destrozado pues amaba a su madre más que nada en el mundo. Ahora que sus padres estaban muertos, puedes pensar que ya era hora de que, bueno, ya sabes, iba a conseguir un trabajo y hacer algo útil, pero no. Todavía tenía una sensación de tener potestad por encima de los demás y pensaba que él no tenía que trabajar porque aún pensaba que era el artista más talentoso de Europa. Así que Hitler se mudó a Viena y vivió como un rey con la herencia de sus padres. Alois Hitler había ahorrado bastante toda su vida para su vejez y Adolf gastó todo esto solamente en un año, por lo que llegó a un estado de banca rota y tuvo que vivir incluso en refugios por un tiempo. Hitler escribió desesperado a su familia y amigos pidiéndoles dinero y que lo ayudaran con su vida de artista. La mayoría de sus familiares eran de la clase trabajadora y no hubo ninguna sorpresa en sus respuestas, pues lo que le decían era que consiguiera un trabajo. Sin embargo, él logró convencer a una tía de que le diera dinero para sus necesidades básicas. Luego de años de practicar todos los días, finalmente comenzó a ganar algo de dinero vendiendo cuadros en acuarela a distintos negocios y turistas. Sin embargo, él nunca pudo mantenerse del todo con su arte. Hitler se mudó a Munich en 1913 y continuó pintando y vendiendo sus acuarelas. Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó, había una sensación nueva de entusiasmo y orgullo alemán. Era obvio que su carrera como pintor no iba para ningún lado, así que él decidió unirse al ejército alemán. Haber entrado al ejército lo ayudó a madurar y a recibir la disciplina y organización que necesitaba. Aún poseía mucha confianza en sí mismo sin importar nada y esto lo ayudó a escalar rangos hasta ser nombrado cabo. Él creía que Alemania debía haber ganado la guerra y culpó a la intromisión y propaganda judía como los responsables de la derrota. Cuando terminó la guerra en 1918, forzaron al Kaiser Wilhelm II a dejar su trono. Alemania creó un nuevo gobierno llamado la República de Weimar y firmaron el Tratado de Versalles en 1919. En el artículo 231 del tratado dice Es decir, los hermanos tenían que pagar a los países vencedores de la guerra y entregaron un 13% de su territorio. Después de la guerra, la República de Weimar luchó con la gran deuda del Tratado de Versalles. Este gobierno nuevo intentó crear nuevos puestos de trabajo a través de proyectos públicos, pero el país no podía pagarlos. Así que en lugar de asumir la responsabilidad del problema y trabajar duro para volver a crecer poco a poco, ellos simplemente tomaron el camino fácil e imprimieron más dinero artificial. Ahora, si tienes conocimiento básico sobre cómo funciona la economía, probablemente ya sabes que imprimir exceso de dinero sin que aumente la producción significa que va a haber más billetes en circulación y por lo tanto el dinero pierde su valor real. Quienes estaban a cargo se fueron por esta vía y durante los años 1921 y 1923, Alemania entró en un periodo de hiperinflación. Esto llegó hasta el punto que un dólar estadounidense fuese igual a un trillón de marcos alemanes. El dinero no valía nada. Los niños lo utilizaban para hacer pilas de dinero, como bloques de juguete y para hacer cometas. Incluso cuando alguien necesitaba comprar algo en una tienda, en ocasiones tenía que llevar una carreta llena de billetes. Adolf Hitler tenía un trabajo seguro en el ejército alemán como informante confidencial, es decir, una persona que espiaba a los ciudadanos comunes para buscar que no surgieran nuevos conflictos ni problemas. En 1919 decidió ir a una reunión del Partido Obrero Alemán en una cervecería. Aunque lo enviaron como un espía, él se dio cuenta de que estaba muy de acuerdo con todo lo que decía el partido. Entre otras cosas, responsabilizaban a los judíos de haber causado muchos de los problemas del país y querían que Alemania fuese la tierra gloriosa que una vez fue. Esta organización fue la precursora del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, como suele ser más conocido, el Partido Nazi. Y Adolf Hitler decidió unirse a este partido. Él era muy bueno hablando en público, así que también ayudó a reclutar a nuevos miembros. Y con el pasar de los años, él fue escalando posiciones dentro de los líderes nazis. Luego de un tiempo de conspiración, el 8 de noviembre de 1923, Hitler llevó a Múnich a más de 2.000 miembros del partido nazi e intentaron dar un golpe de estado al gobierno alemán. Este evento fue llamado Putsch de Múnich o Putsch de la cervecería. Y el resultado fue que arrestaron a Hitler y a otros manifestantes con cargo de traición. En la cárcel, Hitler comenzó a escribir sobre su vida y sus ideas. Se supone que le correspondía estar en la cárcel por 5 años, pero estuvo nada más 9 meses, y lo liberaron en 1925. Su intento de golpe le ganó una fama considerable dentro del pueblo alemán como líder nazi. Y cuando lo liberaron, publicó su autobiografía llamada Mein Kampf, que significa Mi Lucha. El libro tuvo excelente recepción en el pensamiento de muchos alemanes y se vendió muy bien. Hitler se volvió millonario por las ventas. Vendió tanto que llegó a recodar un millón de dólares al año, lo que equivale a 14 millones de dólares hoy día. Muchos de los alemanes pensaban que la República de Weimar era un completo error, porque los miembros del gobierno eran muy incompetentes y el país estaba en muy mal estado. Mucha gente sabía que era solo cuestión de tiempo para que empezara otro cambio radical en el país. Miles de personas se unían al Partido Comunista o al Partido Nazi. Los empresarios en Alemania no querían que los comunistas tomaran el poder, pues eso seguro iba a significar la destrucción de la propiedad privada. Si bien seguían apostando a la estabilidad de la República de Weimar, una porción de la clase alta comenzó a financiar al Partido Nazi. El dinero de Hitler y estas donaciones ayudaron a que el partido siguiera creciendo mucho más en muy poco tiempo. Se veía que los nazis crecían en un país con mucha pobreza y mucha gente empezaba a ganar simpatía por ellos, pues representaban algo distinto a la decadencia en la que estaban. Cuando se convirtió en una figura pública en la década de los 20 y los 30, los periodistas comenzaron a investigar el pasado de Hitler. Numerosas revistas publicaron una teoría que dice que el abuelo desconocido de Hitler en realidad era judío. Por supuesto, Hitler afirmó que todo esto eran mentiras divulgadas por los medios judíos y que él era un alemanario de sangre pura, incluso cuando su cabello y ojos oscuros no se parecen para nada a los ojos y cabello rubio ideal que él tanto promovía. El gobernador nazi de Polonia, Hans Frank, escribió que él había conseguido evidencia de que la abuela de Hitler, María Schickgruber, recibía una pensión de un judío llamado Leopold Frankenberger. El hombre solo tenía 19 años cuando embarazó a María, que tenía 42, así que no quiso casarse con ella luego de la aventura. En 2010, un estudio de ADN aseveró que presuntamente Hitler sí tenía ancestros judíos y orientales. Era obvio que los alemanes estaban decepcionados y muchos intentaban conseguir soluciones para poder mantener un gobierno democrático. En 1924, un hombre llamado Charles Daves planteó pedir préstamos de bancos americanos y usarlos para financiar la industria del carbón. Alemania le vendería carbón a Francia y los ayudaría con su deuda. Lo llamaron el Plan de Daves y funcionó muy bien por un tiempo. La economía mejoró y por primera vez en años parecía que Alemania tenía esperanzas de recuperarse. Esto condujo a que en 1925 el Nobel de la Paz se le fuese otorgado a Charles Daves. Sin embargo, en 1929 el mercado de valores de Estados Unidos cayó y Alemania ya no podía contar con sus préstamos. Fue el inicio de la Gran Depresión. La Constitución de la República de Weimar tenía una cláusula llamada Artículo 48, que le daba poder al presidente para implementar cualquier ley en situaciones extraordinarias. Así que en 1930 el presidente Paul von Hinderburg utilizó el Artículo 48 para crear nuevas leyes en un intento desesperado por arreglar la economía del país. Había un profundo malestar en la ciudadanía. El partido nazi crecía, ganaba escaños en el parlamento y obtenía más poder cada día. El presidente Hinderburg se dio cuenta de que los nazis representaban una amenaza real para la República de Weimar. Así que decidió que la única forma de mantener la democracia en Alemania era lograr un mínimo de cohabitación distribuyendo las cuotas de poder entre los partidos. Esto lo llevó a nombrar como canciller de Alemania a Hitler en 1933. El 27 de febrero de 1933 el Reichstag, que era la sede del parlamento, se incendió. Hitler convenció a muchos de que los responsables habían sido los comunistas y acordó con el presidente Hinderburg la creación de nuevas leyes que prohibían la prensa y las protestas de carácter comunista o consideradas como subversivas. Y por supuesto que esto sirvió excelente como parte de su plan para deshacerse del Partido Comunista Alemán. Y muchos alegan que incluso fueron los mismos nazis los verdaderos responsables del incendio. Poco después, Hitler usó el parlamento para darse a sí mismo poderes casi absolutos y reducir aún más las libertades civiles. Hitler alcanzó el poder total cuando en agosto de 1934 murió el presidente de Alemania, Hinderburg. En verano de 1934, Hitler y sus seguidores de votos, Heinrich Himmler y Hermann Göring, iniciaron lo que se llamó la noche de los cuchillos largos. Esto se trató de una serie de asesinatos y arrestos políticos de numerosos enemigos de Hitler, tanto dentro como fuera del partido. Hitler comenzó a prohibir todos los sindicatos y a ilegalizar otros partidos políticos. La única opción segura en ese momento para cualquier alemán era simpatizar con los nazis. Así iniciaba propiamente el Tercer Reich, un imperio que aparentemente iba a durar mil años. Hitler daba discursos llenos de hipérboles, donde afirmaba que grandes tiempos estaban por venir y donde hacía promesas extravagantes sobre el futuro de la Alemania nazi. Mucha gente mira hacia el pasado y se pregunta cómo los alemanes permitieron que alguien con delirios de grandeza como Hitler ganara tanto poder en tan poco tiempo. Pero aquí es importante ponerse en los zapatos de los alemanes por un momento. Estás en bancarrota, tu país ha sido humillado, y estás sin esperanza de alimentar a tu familia o de conseguir algún tipo de sentido de pertenencia. Y de repente un hombre muy seguro de sí mismo, con excelente oratoria, emerge y te convence de que eres parte de algo muy especial. Formas parte de esta raza superior mágica y él sabe bien a quién es responsabilizar como causantes de muchos de tus problemas. Y además, él sabe cómo resolverlos. Los alemanes naturalmente fueron seducidos por esto y lo apoyaron. El plan de Hitler para mejorar la economía de Alemania era avanzar hacia una autarquía, es decir, ser autosuficientes. No obstante, eventualmente tuvo que hacer lo mismo que hizo durante toda su vida para conseguir dinero. Uno de sus primeros decretos fue aumentar los sueldos a los alemanes en un 10,9%, lo que generó bastante satisfacción en muchos. Luego declaró que iban a reducir el comercio con otros países y que iba a enfocar el uso del dinero en desarrollo militar, de infraestructura e industrial para así crear más empleos. Ellos iban a hacer que Alemania fuese grande y gloriosa de nuevo. En este punto, Alemania estaba tan en bancarrota como antes, y el dinero tenía que venir de algún lado. Para esto, Hitler retiró Alemania del Tratado de Versalles para no tener que seguir pagando esa inmensa deuda que tenían. Asimismo, cambió el patrón oro por lo que llamaron el patrón trabajo. Es decir, ahora el gobierno central podía emitir dinero basado en las estimaciones en mano de obra futura. Asimismo, Hitler creía que al apoderarse de otros territorios podían usar sus recursos para mantener el Tercer Reich. Y por último, la confiscación masiva de bienes al grupo más adinerado de Europa sin duda que ayudó a esto. Ellos saquearon hogares de judíos y se llevaron obras de arte invaluables, oro y muchísimas propiedades. Después siguió con la purga étnica con los Sinti y los romanos, pues eran considerados como gitanos. Es decir, unos vagabundos con los que no querían tener nada que ver. Como mencionamos antes, Alemania perdió 13% de su territorio, y él creía que la raza área perfecta necesitaba mucho espacio para crecer. Él llamó a estos espacios a ser conquistados como Lebensraum, que significa espacio habitable. Y se propuso expandir los territorios alemanes por toda Europa. Incluso cuando Hitler afirmó que quería expulsar a todos los judíos, él decidió señalar y elegir quienes aún merecían ser tratados bien, muy entre comillas. Por ejemplo, estaba agradecido con un doctor judío llamado Eduard Bloch, quien había tratado el cáncer de seno de su madre. Bloch y su esposa salieron de Austria con una escolta. Otro ejemplo fue el chofer personal de Hitler, Emil Morris, que era mitad judío y aún así fue aceptado como parte de las escuadras de protección, porque habían sido amigos desde hacía años. Hitler continuó buscando aliados con ideas parecidas a las de él, y firmó un tratado en 1936 para unir fuerzas con Italia, bajo el mandato de Benito Mussolini. Mientras tanto, Japón estaba invadiendo a China, y al tener metas parecidas de conquistar territorio para su propio imperio, se unieron los tres para formar lo que se denominó las potencias del eje. Estas tres naciones comenzaron a planificar un nuevo orden mundial. Por su parte, los campos de concentración también crearon una fuente de mano de obra esclava para los nazis, que abarataba considerablemente muchos de los costos. El tercer Reich se volvió más fuerte con el paso del tiempo, y la tensión entre las potencias del eje y los países que le rodeaban, iban a conducir eventualmente a la Segunda Guerra Mundial. Y mientras tanto, millones de personas estaban por ser expulsadas de sus hogares, o ser asesinadas como consecuencia de la guerra, y la agenda de este hombre con delirios de grandeza. Luego de volverse rico con las ventas de su libro en 1925, Hitler hizo que su media hermana mayor, Ángela Raubal, se mudara a su casa con sus niños y se convirtiera en su ama de llaves. Adolf desarrolló una obsesión con su sobrina de 17 años, Heli Raubal. Sus amigos decían que siempre pensaron que tenían una relación muy extraña como tío y sobrina. Muchos historiadores han dicho que Geli era el amor de su vida. Cuando Geli tenía 19 años, comenzó a tener una relación secreta con el chofer de Hitler, Emil Morris, y cuando Hitler se enteró, se enfureció tanto que despidió a Morris. De esta forma, Hitler envió a su hermana Ángela y a sus hijos a una casa que compró para alejarlos de la ciudad. Pero Geli estaba yendo a la escuela en Munich, así que Hitler sugirió que pese a que los demás se fueran al campo, ella continuara viviendo solamente con él. Hitler le prohibió tener amigos, así que se convirtió en una prisionera a la que no le permitían ir a ningún lado, a menos que fuese a la escuela o que estuviese en compañía de Hitler. Incluso antes de haberse convertido en canciller, Hitler le dio trabajo a un chofer y a varios escoltas nazis para que no dejaran que Geli y su sobrina se escaparan. En 1931, Geli tenía 23 años de edad y pidió que la dejaran irse a Viena para tomar clases de canto. Y no fue raro que Hitler simplemente se negara a dejarla ir, por lo que Geli finalmente explotó y tuvieron una fuerte discusión. Durante la pelea, Geli confesó que se había enamorado de un chico en sus clases de medicina y dijo que se habían comprometido. Así que le pidió que la dejara salir del apartamento para poder estar con su prometido. La mañana siguiente, el cuerpo de Geli estaba en su habitación con un balazo en el pecho. Entre sus manos, ya sin vida, Geli sostenía la pistola de Hitler. Alegaron que se había tratado de un suicidio, pero teniendo mucho aún por lo que vivir, muchas personas dijeron que los celos de Hitler simplemente lo llevaron al extremo y él mató a su sobrina. Muchos historiadores consideran esto como un punto importante en la vida de Hitler, pues esta iba a ser la primera vez que él mataba a alguien fuera de la guerra. Por su parte, hay pruebas históricas de relaciones amorosas con al menos 8 mujeres diferentes en la vida de Hitler, pero solo tuvo una relación larga con una mujer llamada Eva Braun. La conoció el mismo año que murió Geli, en 1929, durante una fiesta del partido nazi. Eva solo tenía 17 años y él tenía 40, pero se sintieron sumamente atraídos. Como había una gran diferencia de edad, Hitler empezó a decir que ella era su secretaria privada y ellos mantuvieron su relación en completo secreto. Él quería que fuese una relación casual y que él pudiese seguir soltero disfrutando de otras mujeres cuando quisiera. Pero Eva Braun estaba muy enamorada de Hitler y le rompió el corazón saber que él no quería decir que ella era su novia. Así que ella intentó suicidarse, disparándose en el pecho en 1932. Al parecer, ella intentó copiar lo que le había sucedido a Geli, pues sabía que esto iba a activar una reacción emocional en él. Pero la bala no tocó su corazón y logró tener atención médica inmediata. Y si esto era una manera de llamar la atención, pues funcionó bastante bien, pues Hitler al enterarse salió corriendo al hospital con un ramo de rosas y a decirle que la amaba muchísimo. Satisfecha con su sentimiento de culpa, Eva Braun continuó actuando como la adolescente loca y enamorada que era. Hacía cosas como colocar fotos de Hitler cuando comía sola para así pretender que él estaba allí junto a ella. Incluso Eva tenía celos de la relación de Hitler con su perro, Blondie, y se ponía a patear al perro cada vez que se acercaba a ella. Sin embargo, Hitler aún veía a Eva como una de sus tantas amantes. Ella nunca tuvo el amor y la atención que quería de él. En 1935 intentó suicidarse de nuevo, esta vez con una sobredosis de pastillas. Luego de recuperarse, le exigió a Hitler que si no quería revelar su relación secreta, debían al menos vivir juntos en su búnker. Así que el dictador le permitió quedarse siempre y cuando estuvieran en cuartos separados. Luego de años de muertes y de destrucción, la Segunda Guerra Mundial terminó y los aliados ganaron la guerra. El 30 de abril de 1945, los soldados soviéticos estaban cada vez más cerca del búnker de Adolf Hitler. Al final, Adolf aceptó casarse con Eva Braun, pero solo bajo la condición de que ella aceptara acompañarlo en su plan de retiro y suicidarse con él. Su futura esposa aceptó alegremente, hasta se puso un vestido negro para la boda. Josef Goebbels fue el padrino y ofició una ceremonia íntima entre ellos. En su última voluntad y testamento, Hitler pidió que incineraran su cuerpo. Cuando los rusos entraron al búnker, encontraron su cráneo y otros huesos que habían sobrevivido al fuego. Pero por años, la Unión Soviética no le permitió a nadie tener acceso a los restos de Hitler. Y como los restos encontrados en el búnker podían pertenecer a cualquier persona, mucha gente pensó que en verdad ellos no tenían pruebas de que él hubiese muerto en realidad. Esto dio pie a todo tipo de teorías conspirativas de que él aún estaba vivo. Mucha gente pensó que había escapado en un submarino para comenzar una nueva vida en Argentina, como sí hicieron numerosos nazis en una colonia llamada La Cumbrecita. History Channel incluso dedicó un episodio de la serie Misterios Sin Resolver llamado El Escape de Hitler, para explicar exactamente cómo él pudo haber logrado esto hipotéticamente. Por supuesto, han salido otras teorías conspirativas mucho más locas, como una que afirma que los nazis empezaron una colonia espacial en el lado oscuro de la luna. Estas ideas eran tan extrañas que fueron usadas para una película llamada Iron Sky. Sin embargo, en el 2018, científicos finalmente aseveraron que los dientes extraídos del cráneo en Rusia sí eran los de Adolf Hitler, porque coincidían con sus registros dentales. De una vez por todas, muchos pudieron pasar la página y saber que realmente murió en su búnker en 1945. El partido nazi fue legalizado en Alemania y hasta hace poco estaba prohibido leer su autobiografía Mi Lucha. Aunque sea prohibido, en diferentes países el nazismo no ha desaparecido por completo. En Estados Unidos y en países de Europa han surgido movimientos neonazis. Y la verdad es que si seguimos imaginando a Hitler como un sanguinario distante que solo apareció una vez en la historia, no vamos a estar preparados cuando llegue otro dictador de este tipo. Cuando el poder cae en las manos equivocadas, la historia puede volver a repetirse. Espero que este video te haya parecido interesante. Si fue así, por favor dale un me gusta y suscríbete. También te recomiendo que hagas clic en la campanita para que te notifiquen cada vez que saquemos un nuevo video. Muchas gracias por vernos.